La reacción de Evelyn no se hizo esperar. Para mí era una sensación extraña, era una persona desconocida. Vamos a poner en el aire el desfile otra vez. A pedido del público te diría. Sí, la declaración de... No quiero morir. ¿Perdón? No quiero mirar. ¿Por qué? Porque es deprimente. Porque es una verdulería eso. No, no critiquemos el desfile. Mirá el lomo que tiene, cabrón. La ropa me gusta, ya me conecté. Que me entregué desde la hermana de un amigo mío que organizó el desfile. Esta noche hago un desfile en el balcón de casa. No seas malo, organizó el MASHWIT para sus amigas. Porque ella vende ropa para sus amigas, está bien. Lo lamento. Y Carolina se ve que es una de sus amigas y bueno... Es una señora fina. ¿Quién? ¿Una señora fina no te desfila en el borde de una pilota? No, Carolina, eso lo discutimos. No, 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 porque en la casa del señor... Ahí se vestió, me gusta. Ese es muy roca santa. Claro, muy roca santa. A mí me parece, perdónenme, a mí me parece una mujer del este. ¿Qué te parece fina que pensás de Rosela Garfunkel? Bueno, no, es otra persona fina. No, menos mal. Ay, no, se está muriendo en este momento, Rosela, con lo que se dedica su cuerpo. Claro, pero como no habla muy bien el castellano, no entienden. Eso no es el papo. Pero por favor, me tiene buena culpa, chicas. A mí me mata a los señores mayores de la situación. Doman está echado, así está echado. No, a lo Alan Faena de blanco. El tema es que no esperaban que estuviera nuestra cámara allí. Ese es el tema. La cámara enplacada. Ya hay algo que no le interesa a Doman en la moda, por lo menos en este. No, por supuesto que no. Nunca le molen, nunca le molen. Pero hay algo que sí le interesa, que son las cámaras. Fuimos a verla a Evelyn. ¿Qué dijo? Mira qué lindo equipo. Ahí está, esto también me gusta, este equipo. No, la ropa está buena. Ella no tiene que ver la ropa, claro. Está un poco agrandada. Te decía, Yanique, en la casa de Senra, el presidente o el gerente general del Conrad, se hacen estos desfiles en su casa con Dido Américo. Pero somos 700 mujeres las que vamos. Y me estás hablando de otra mujer. Acá quedó medio pachucho el desfile. Yo hoy hago un desfile en serio en el racón. Vamos a escuchar un cachito de Evelyn. Mirá quién está a mi derecha, Evelyn, que vas a hacer esta parte como editora. Vas a ver la nota de Carolina desfilando. Todo el mundo está hablando de esto. ¿Esto fue el fin de semana? Sí, sí, nunca. Terminan las sillas, todo ahí, está doma. ¿Lo mirás, no? ¿Qué te parece cómo desfila? No sé, no entiendo esta historia. Pero Fabián me dijo el fin de semana que iba a ir a estudiar. Que el sábado y el domingo estudiaba. ¿Qué te parece? Bueno, desfila bastante bien. Pero no vendía botes. No tenía un local de botes. Me parece que es un dioso. ¿Eh? Me parece que es un dioso. ¿Y esos qué son? Son compañeros, son amigos, familiares, amigos. Me vas a familia, qué rápido. ¿Qué te parece, digo, esto de ver el desfile ahí todo sentado con silla de plástico? Mirá, yo llegaba a hacer eso un fin de semana en mi casita o en mi departamentito y Fabián se divorciaba antes. Es increíble, es increíble esta situación. Bueno, pero es nueva vida. ¿Enamorado entonces? No sé si enamorado o qué. No sé, a mí me causa mucha gracia. No, no. No, me quedé con las ganas. Quiero seguir viendo. Quiero seguir viendo. Te grafico. No, es lo mismo estar casado con un hombre de 20 años que es de River y te separas y se pasa a ser fanático de Boca.